Continuamos con esta serie titulada escenarios 2024 y quiero ahora pasar al tema nacional que ciertamente en México pues es algo que evidentemente nos debe interesar a todos. Y hay varios temas desde luego que considerar, pero uno en particular del que quiero hablar en este momento y compartir con ustedes, del cual casi no se habla ni en el café, ni en las reuniones familiares o de amigos, vamos, está casi ausente incluso en los medios de comunicación masivos. Y me estoy refiriendo al tema del agua. El año que pasó, 2023, mostró cómo en diferentes regiones de México se presentaron de una manera muy intensa calores y con ello sequías. Pero de una manera bárbara, impresionante. Hay distintas imágenes que nos muestran cómo el sol provocó daños severos, por ejemplo, en plantíos, en siembras. Y esto, bueno, pues con la consecuencia obvia, por ejemplo, de carencia de alimentos, frutas, legumbres. Esto también relacionado con el ganado. Bueno, y como ello, también la inflación, el alza de los precios en estos bienes. Bueno, el agua, como un recurso natural sumamente clave, vital para la vida humana, va a jugar, ha jugado, pero este año en particular, un papel relevante. Y es que, de acuerdo a los estudios que se han hecho, y yo le he dado seguimiento puntual en los últimos dos años, se estima. Escuchen con atención lo que voy a decir a continuación, porque es terrible. Y es un escenario que pocos consideran para este año nuevo. Este 2024 está considerado, y particularmente en el mes de junio, como el mes donde se acabará el agua. Escuchan bien, se acabará el agua en el sistema Kutzamala, que abastece a la Ciudad de México y a muchos municipios, pues de esta gran mancha urbana, de la zona conurbana, del Gran Valle de México. Esto incluye al Estado de México, por supuesto, y esto es verdaderamente urgente. Fugas de agua, mal gasto de la misma, precio ridículo que pagamos por este valioso líquido, y no se diga, como mencioné, la sequía, son los que van a propiciar, de acuerdo con estas estimaciones, que en el mes de junio, no haya agua, amigos, esto es verdaderamente alarmante. A veces estamos pensando, y no digo que no haya que considerar estos temas de una guerra mundial, de lo que está pasando, un posible sisma en la iglesia. Bueno, ya hablaremos de los escenarios espirituales que yo vislumbro, pero este en particular es terrible. O sea, ¿cuántos realmente ciudadanos que vivimos en esta gran mancha urbana de México somos? Bueno, uno, número uno, sabemos de esta información. Número dos, somos conscientes de la problemática que esto conlleva. Y número tres, bueno, no está dentro de las propuestas muchas veces de gobierno, y, bueno, veremos si para las próximas campañas, pues, alguno o algunos candidatos a gobernadores, y particularmente, pues, a alcaldes, por ejemplo, no se diga, diputados locales y federales, lo tienen considerado. O sea, es un tema terrible. Así que, bueno, yo cierro este punto en particular de la emergencia del agua para que continuemos con la serie sobre escenarios 2024 en lo nacional. Les deseo un feliz y bendecido 2024. Y, claro, si quieren saber más en torno a estos temas que abordo desde una perspectiva más amplia en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo espiritual, en la conferencia Últimos y Nuevos Tiempos que grabé en vivo, bueno, pues, les invito a que entren a Patreon, se suscriban, porque ahí voy a revelar, bueno, cuento, más, mucho más, en una perspectiva más amplia geopolítica nacional e internacional de lo que vendrá para México y la humanidad. Nos vemos en el siguiente tema.